El formato del Mundial invita a la perversión, como la que perpetraron Inglaterra y Bélgica en Kaliningrado. Las dos selecciones, ya clasificadas, se jugaban el primer puesto del grupo en uno de los partidos teóricamente más atractivos de la primera fase y que se acabó convirtiendo, por momentos, en un vergonzante espectáculo silbado incluso por los aficionados. Nadie quería ganar porque el único premio de acabar primero suponía ir a parar a la parte más difícil del cuadro. El caramelo repleto de cianuro que se acabaron quedando los belgas por Cajanuzaj le dio la gana, la grada del estadio de Kaliningrado lamentó haber tenido que presenciar semejante simulacro de partido y no ocultó su malestar. Coger un avión desde Birmingham o desde Bruselas, cruzarse Europa e invertir un buen dinero en las entradas debió ser desesperante para más de un aficionado tras lo visto sobre el césped. El partido no pasará a la historia de los mundiales. Las declaraciones de los dos seleccionadores en las horas previas no hacían presagiar nada bueno de cara a un partido tan extraño por las circunstancias en las que tenía lugar. Evitar a Brasil, Francia o Argentina solo tenía un camino, acabar segundo de grupo. Las alineaciones de ambos confirmaron los peores pronósticos. Hasta nueve cambios introdujo Roberto Martínez en México en su 11 y 7 South Platte en Inglaterra. Con la clasificación en el bolsillo, nadie les podrá reprochar dar oportunidades y rodaje a sus suplentes, incluso con el primer puesto en juego. Una decisión con doble lectura, ya que los menos habituales no iban dejarse llevar en quizás la única ocasión de convencer a su entrenador de que merecen más minutos, el vuelo sin motor de Phil Jones a Tillakys BDKFP, empezó animado el choque, con un par de llegadas por bando. Pero fue todo una simple puesta en escena, porque los pases horizontales se apoderaron del partido con facilidad, provocando los primeros pitidos, apenas destellos de Tillemans en Bélgica y la lucha de Vardy en Inglaterra podían salvarse. Los ingleses ocupaban momentáneamente el primer puesto. Empatados a goles igual a ver ides los belgas, haber visto un amarilla menos les otorgaba ese honor, otra perversión del formato mundialista, que podría haber propiciado alguna entrada pasada de vueltas en la recta final simplemente para ver una tarjeta y acabar segundos. Pero Tillemans y Dendonke fueron amonestados ya en la primera parte y sentenciaron ese discutible marcador, 5-2, Skomin amonesta a un futbolista belga. Daí empiece Getty, la calidad de Januzaj decidió iniciar y acabar las hostilidades y poner fin a acabar con la farsa sobre el césped. Hecho que ya estaba en la segunda parte y el joven talento belga lanzó un mensaje a su entrenador con un zurdazo de lujo que se coló en la portería de Pickford. El premio fuese sustituido antes del final por Mertens, destinado a ser titular en octavos. El tanto belga despertó algo a Inglaterra y tampoco pareció que a Bélgica le importara demasiado que la atacara, haber encajado un gol le subiera devuelto a la ansiada segunda posición. A Rashford le extendieron la alfombra roja pero ni así fue capaz de batir a Courtois, la cara más conocida en el once belga, no hubo manera de igualar las fuerzas y tampoco pasa nada, debió pensar Soutoate, y a los pros ya les espera a Colombia en octavos. Que no se les atragante el café o se acordarán de lo sucedido en Kaliningrado, nada le repucharán a Bélgica, que cumplió al menos con su cometido, marcó un gol y se medirá a Japón. Ficha técnica Inglaterra, 0, Bélgica, 1 Inglaterra, Pickford, John Stones, Maguire, M.46, Cahill, Alexander-Arnold, Welbeck, M.79, Loftuskic, Dier, Delft, Rosser, Rashford-Rivardi, Entrenador, Geryv Sougate. Bélgica, Gutois, Dendonker, Boyata, Germalem, Kompany, M.74, Sadli, Tilemans, Dembele, Thorgen Asar, Janizaj, Mertens, M.86, Felleni, Ibachuayi. Entrenador, Roberto Martínez. Goles, 01, M.51, Januzaj. Árbitro, Damir Skomina, SVN, amonestó con tarjeta amarilla Tilemans, M.19, y Dendonker, M.32. Incidencias, partido de la tercera jornada del Grupo G del Mundial 2018 disputado en el Kaliningrad Stadium de Kaliningrado.